Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, un programa especial en un horario especial y en un día especial. Generalmente para quienes recorren los videos, los programas de Universo Fi se estrenan los lunes, más allá de los programas que realizo en la caja de Pandora, pero hoy tengo un programa muy especial para todos ustedes, con un tema muy especial, pero por sobre todo con una invitada muy especial que voy a pasar a saludar a continuación ya a la brevedad. Como siempre saben, a mí me gusta primero saludar a la audiencia, que ahí veo que están ingresando, o sea, están sumando al chat y ahí, bueno, me están diciendo que se oye bien y que se escucha bien, o sea, ya me conoce con ese tic, entre comillas, que tengo de siempre preguntar si se escucha bien y si se ve bien, porque bueno, por ahí sucede que uno comienza a recorrer cierto tema y por ahí descuida si quienes están del otro lado también están escuchando y viendo. Así que, bueno, por eso, por ese motivo a mí me gusta siempre estar chequeando a ver si funciona todo perfectamente. De mi parte, agradecerles, porque si bien es un horario que, como ya les digo, no estoy acostumbrado a hacer el programa en este día y en este horario, también considero que lo amerita, ¿sí? Porque es un programa especial, como les dije. Y, como siempre les digo, hoy, digamos, lo diferente, digamos, el punto diferencial de este programa es que va a haber una parte práctica, ¿sí? Una parte práctica e implicativa, que eso también es lo que le brinda aún más factor diferencial al tema de hoy. El tema de hoy es el arte de la receptividad, ¿sí? Limpiando. Y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Ese tema, de qué es lo que implica, ¿sí? Qué significa el arte de la receptividad. Y ahora ya casi ingresando al inicio del programa, recordarte a vos que estás ahí en el chat y que tenés la amabilidad de acompañarnos, que en caso de que quieras hacer alguna pregunta, ya sabés, escribís tu pregunta en mayúsculas y luego abro el espacio para responder preguntas en caso de que las haya, porque quizás por ahí no hay preguntas y no hay algo que responder, ya que puede llegar a suceder. No ha sucedido, pero puede llegar a suceder. También, si sos de México o tenés pensado ir a México o vivís cerca de México o conoces a alguien que le guste México y casualmente el 29 y el 30 de septiembre estén en México, te invito, si gustás, a un taller que se titula Taller de Sexualidad Sagrada y va a ser brindado por Cristian Ceballos, ¿sí? Va a ser un taller realmente, no solamente práctico, sino diferencial por lo que se va a estar recorriendo allí, ya que la sexualidad es un tema importantísimo, pero es aún más importante cuando lo descubras en su vertiente sagrada, ¿sí? En su vertiente ritual. Así que, como te dije, si estás cerca de México o si pensás ir a México o incluso si te gusta la propuesta y viajas a México, podés enviar un mail a contacto arroba tu propio camino punto org y ahí te van a enviar toda la información, ¿sí? Bien, ahora sí, ya habiendo hecho el saludo, habiendo hecho las indicaciones respecto de, en caso de que quieran hacer preguntas y habiendo hecho también la promo, ¿sí? Del taller de Taller Consciente de Sexualidad Sagrada, doy paso a una invitada muy especial, ¿sí? Una persona que conozco, que comparte actividades conmigo a través de Escuela Ética, es una persona muy querida, quizás la conoces, quizás no, pero si la conoces y si no la conoces, hoy la vas a conocer aún más. Así que, de mi parte, te saludo, Gabriela Lunari, muchísimas gracias por estar acompañándome en Universo FII hoy. Hola Pablo, gracias por invitarme a Universo FII, me encanta estar acá, muy cómodo, muy gratificante estar acá, se hace muy lindo. Bueno, más todavía, viendo que hay gente que ya conocemos, ¿sí? Y a los que no me conozcan, ingresen a Universo FII y se encuentren con este programa, soy Gabriela Lunari, y bueno, y me dedico a ser bioenergí aurea, ¿sí? Así que bueno, Pablo, a tu disposición para lo que quieras consultar, hablar, charlar, preguntar. Bueno, Gabi, muchísimas gracias, me alegro que te guste estar acá, se nota además el entusiasmo, y de mi parte agradecido, ¿sí? Si bien ya hacía tiempo que con Gabi estábamos planificando o poniendo en juego el tema de cuándo realizar un programa juntos, bueno, hoy es el día, ¿sí? Así que ojalá que lo disfruten, y también para no olvidarme de la audiencia, que saben que para mí es una parte fundamental en esto que realizo, en estos programas que realizo, quiero saludarlos, ¿sí? Que ahí estuve recorriendo el chat, y agradecerles nuevamente, agradecerte María también por estar ya más o menos media hora antes de que inicie el programa, también María, bueno, habla conmigo en FEU, o sea, con María hablamos bastantes temas, pero bueno, te agradezco nuevamente María por estar acá, Manuel también, que tenés la amabilidad, Manuel de generalmente siempre, en la mayoría de los programas, estar participando, así que de mi parte te agradezco y te saludo desde acá de Argentina, ¿quién más? A ver qué estuve viendo, Leonor también, bueno, muchísimas gracias Leonor, hoy hace un ratito estuve hablando con ella por Facebook, pero bueno, muchísimas gracias Leonor por estar acá, y ojalá que también disfrutes del programa, ¿quién más? Ahí la veo a Gaby, y creo que había alguien más que había visto, a ver, un momentito, Marta Guevara, hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar en el programa en vivo, Marta también participa en Escuela Ética, así que de mi parte, muy agradecido, Marta, que estés hoy aquí, ojalá que disfrutes del programa, y Zora también, Zora, muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente, ya que Zora también tiene la amabilidad de conectarse generalmente en los programas de Universo Fís, ya sean grabados, o lo que transmito a través de la caja de Pandora, o algún programa especial en vivo como el de hoy, muchísimas gracias Zora. Y María del Carmen, ¿cómo estás María? Bueno, muchas gracias por estar ahí, María es de México, así que bueno, muchísimas gracias María, y ojalá que disfrutes del tema de hoy, que seguramente lo van a disfrutar todos, porque es un tema muy, muy especial, y que tiene que ver con la recepción, con el recibir, que ahora ya en minutitos nomás ingresamos, y también saludo a Ana Romero. Bien, Lu Damián, bueno Lu, ahí justo te vi, de casualidad, te agradezco también la amabilidad de estar en el programa en vivo, ojalá que lo disfrutes, y ojalá que lo disfruten todos quienes ingresen, ya sea en el programa en vivo de hoy, o en el programa grabado, ya saben que luego este programa queda grabado, en el inconsciente colectivo, que es internet, para que lo disfrutes, y para que lo recorras todas las veces que quieras. Bien, ahora sí, ingreso al tema, pero antes lo principal, como mencioné antes, la invitada especial es Gaby Lunari, y de mi parte, si bien yo la conozco, y sé que muchos de ustedes también la conocen, pero quizás haya alguien que no la conozca, y la pregunta es, ¿quién es Gabriela Lunari, y cuál es ese factor diferencial, sí, porque Gaby Lunari es creadora de la bioenergía aurea, así que Gaby, qué mejor que iniciar, si te parece, comentando un poquito, qué es la bioenergía aurea, qué tanto le aporta a la humanidad, y lo digo por experiencia también, así que Gaby, adelante. Bueno, muchas gracias por esta introducción, genial. Bien, ¿quién es Gabriela Lunari? Bueno, una persona común y corriente, sí, como cualquier persona, lo que tengo, lo que sí tengo, y sigo teniendo, tengo mucha curiosidad, soy muy curiosa, y estoy convencida de que todo es por algo, siempre supe que todo se daba por algo, y siempre tuve esta afinidad por conocer las leyes que gobiernan, la física, me encanta la física, la metafísica, lo que está atrás, lo que no se ve, lo que se ve, me parece fabuloso, soy una enamorada de la vida, de las personas, de todo lo que tiene que ver con la psicología, por qué pensamos cómo pensamos, por qué fallamos, por qué tenemos éxito, y fui recorriendo diferentes caminos, buscando respuestas, y fui por diferentes caminos, tan diferentes que cuando fui a la parte oficial de la psicología, en realidad dije, no es lo que pensé que era, fui por otro lado, dije, no es lo que pensé que era, sin embargo, cada camino tiene lo suyo propio, y vine acá, hoy en día lo puedo decir, a integrar cuestiones, a integrar lo mejor, yo soy alguien que acerca a las personas lo mejor de muchos caminos, y la biologiauria simplemente es una metodología, que lo que hace es limpiar, no digo sanar, aunque muchas personas podrían decirle sanar, sanar para mí es otra cosa, tampoco es curar, es simplemente elevar la conciencia para que sea la misma conciencia la que ordena todo el desorden y la mugre que tenemos en nuestras frecuencias, así que así de simple es la bioenergía. Buenísimo, buenísimo, doy fe de eso, con el significado no que le brinda el catolicismo a la palabra fe, sino que tiene que ver con un crédito, yo doy crédito a lo que brinda Gaby, y también me siento muy identificado con lo que menciona Gabriela, porque bueno, en mi caso también me he dado cuenta, muy resumidamente, ahora no me voy a poner a hablar a mí, me he dado cuenta que hay veces que en la gran parte de las veces el saber oficial no solo no alcanza, sino que no es efectivo, de eso voy a hablar mañana cuando les anuncie el próximo programa, porque una cosa es el saber, otra cosa la práctica y otra cosa es que sea efectivo. Lo que sucede con el saber oficial es que generalmente, no siempre, ojo, claro, generalmente no le faltan ciertas patas que lo que hacen es que esa mesa se caiga. Pero bueno, bien, como menciona Gaby, la bioenergía aurea se encarga de limpiar y es una palabra muy muy importante, la limpieza, porque me pongo a pensar y anudándolo con el tema, de que cada uno nos tenemos que limpiar para ingresar a lo que significa recibir, o sea, ese arte de la receptividad, porque muchas veces a través de ciertos caminos, a través de ciertas enseñanzas, decime si quizás no te ha sucedido que por ahí cuando descubrís que el universo te escucha, comenzás a pedir, comenzás a solicitar tus deseos o querer que se materialice cierta situación o querer que se materialice cierta condición en vos, más allá de lo que implica todo eso, aclaro, ese ya sería un tema en sí mismo, lo que tiene que ver con el solicitar la conexión y la sintonización con el universo, pero es un buen punto para ingresar a lo que tiene que ver con la recepción, con ese arte de la receptividad. Muchas veces descubrimos que no es que el universo no responde, sino que descubrimos que estamos llenos de muchas cosas que es necesario limpiar, entonces ahí es donde se hace fundamental comenzar a conocer en primera instancia, de manera teórica, hoy también de manera práctica, de que hablamos, Gaby, cuando hablamos del arte de la receptividad. Bien, la receptividad, estamos recibiendo el ciento por ciento del tiempo, todo el tiempo estamos recibiendo, lo sepamos o no, consciente e inconscientemente, para estar hoy acá en este programa, escucharnos, ¿sí? Estamos recibiendo, ¿sí? El tema de por qué es un arte, porque no hay una fórmula, no existe una fórmula, y el que te diga que es una fórmula exacta, bueno, no está muy bien lo cierto, no le va a funcionar, como dice Pablo, no va a ser tan efectivo. ¿Por qué es esto? Porque eso que recibimos va a tomar contacto con nuestras programaciones, las programaciones que tiene cada quien. Entonces, depende del registro que estemos hablando, si es el real, si es el imaginario o el simbólico, cada quien, cada uno de nosotros va a tener una programación diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de recibir, es como que cotidianamente decimos, ay, yo pido y por ahí viene rápido, por ahí me funciona, por ahí no me funciona, espero que, vamos a suponer que alguien espera que el gobierno cambie para que ingrese más dinero. Otro espera que le pide, no sé, a los planetas que se alineen para que le traiga más, ¿no? De algo. Bueno, todo este tipo de cuestiones. Va a depender mucho de la idiosincrasia de esa persona, pero no hay algo que diga que el universo no te va a responder. No existe eso. Este mundo está formado como por cuerdas, ¿no? Esas cuerdas son leyes y mientras mejor las conozcamos esas leyes, más, con mayor calma vamos a vivir. ¿Por qué? Porque al menos vamos a saber que no somos culpables de lo que nos está pasando. Y por otro lado, no es un castigo divino lo que nos está pasando. Y un montón de cuestiones que la mente hace que uno se desespere, hace que uno mete la pata, como decimos acá en Argentina, ¿sí? Que uno se dedique a adicciones varias. Por toda esta razón, ¿no? Porque no recibimos. Y no sabemos por qué no recibimos, ¿sí? Y no sabemos por qué el que tiene dinero, por qué lo tiene. Entonces empezamos a decir, y capaz que hizo algo malo, por eso tiene. El que tiene buena fortuna en el amor dice, uy, vaya a saber, ¿no? Si es verdad lo que... O sea, ¿por qué pensamos todo esto? ¿Sí? Justamente tiene que ver con el arte. El arte tiene que ver con la libertad. Y la libertad es lo completamente opuesto a lo que sería algo todo estructurado, ¿sí? Ustedes ven que alguien que es creativo, alguien que pinta un cuadro, alguien que escribe, alguno de los que está aquí hace algo a nivel, por ejemplo, creativo, bueno, cualquier cuestión que uno haga. Una comida, también, cualquier cosa, ¿sí? En realidad, tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos, ¿sí? Y para que la creatividad surja, tenemos que tomar una decisión, hasta para hacer una comida, tenemos que decidir qué, ¿sí? Por lo tanto, hay cuestiones que uno pide y determina antes de pedir, antes de recibir, ¿sí? Y nos olvidamos, estamos esperando que suceda algo, que nos cambie la vida, porque uno habla de recibir, pero lo que no, lo que no vemos, lo que no prestamos atención, es cómo estamos nosotros, qué es lo anterior a ese momento de pedido. Y ahí es donde entra la bioenergía, ahí es donde entra esa limpieza frecuencial, y en este caso, ahí es donde entra todo este, todo el hermetismo, ¿no? Todas estas líneas verdaderas que vienen de milenios, ¿sí? Que bueno, Pablo, tiene la transgenialogía, ¿sí? Que él ve por esa línea, yo lo veo por las frecuencias, pero en realidad, ¿a qué es lo que uno va a buscar? ¿Cuáles son esas frecuencias? ¿Cuáles son esos mandatos? ¿Sí? ¿Cuáles son, bueno, todas esas programaciones que están, nos están condicionando para que nosotros podamos tener el arte, o sea, podemos manipular lo que es el recibir, ¿sí? O sea, para hablar bien, bien simple, recibir es agarrar una información y hacerla mía. ¿Qué hago con esa información? Una información me puede caer mal, algo me puede caer mal, me puedo enlojar con el otro por lo que dice, a lo mejor no entiendo su lenguaje, a lo mejor me molesta su tono de piel, ¿cuántos hay, no? A lo mejor me molesta, no lo sé el nombre, y yo no sé por qué, ¿sí? Hay tantas cuestiones que están ahí, que están antes de recibir. Por lo tanto, creer que nosotros hablamos y toda la gente nos va a entender lo que estamos diciendo de la misma manera, es no conocer el arte de la receptividad. Por otro lado, la energía de la receptividad es energía femenina, no de la mujer, sino de todo ser humano. Energía femenina, recibir como la tierra que recibe la semilla, para recién poder hacer algo con eso, ¿sí? Por eso primero la energía femenina, está bien el recibir. Y acá hay un montón de cuestiones, si nos vamos, por ejemplo, a la parte física, hay mucha gente que no sabe, ¿sí? Que por ejemplo, para vos recibir algo en lo concreto para que se manifieste, tus células tienen que estar vibrando en esa frecuencia, si no te enfermas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene carencia de dinero, mucha carencia de dinero, encuentra la forma de desarrollar más dinero, ingresa el dinero y casualmente se enferma. Se enferma, se le tapa todo acá, no puede respirar, le agarra todo, y dice, uy, justo ahora que tengo dinero para poder hacer lo que quiero, no puedo. ¿Por qué? Porque las células no soportaron esa frecuencia. Entonces, el cuerpo tiene que estar preparado y alineado para recibir. Si vamos al otro plano, un poquito más denso, que sería el imaginario o el emocional, que es el mismo, que Pablo seguro tiene programas de estos, ¿sí? Bueno, si vamos por lo emocional, también. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te sentís capaz, dispuesto, digno de recibir eso que vos querés? Porque si no te sentís digno, capaz, dispuesto, comprometido, bueno, hay un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que sucede? Vas a boicotearte, como se llama. Surge el autosabotaje, es una acción, algo que hacemos inconscientemente y o perdemos eso, o hacemos algo para que se vaya de nuestra vida. Y decimos, mira qué mala suerte que tengo. Pero lo generamos nosotros. Y desde el plano simbólico, que es lo más sutil todavía, puede haber, por ejemplo, mandatos. Por ejemplo, puede haber quedado en el inconsciente un mandato de, yo no soy valioso. Yo no estoy hecho para que me acaricien. Una persona que quiere que lo amen, pero no acepta que nadie se le acerque. Entonces, el recibir implica también ir para adentro. Parece que fuera algo externo. Pero no, todo empieza de adentro. Todo tiene que ver con esta estructura que tenemos dentro. Por algo todos los avatares, ¿sí? Siempre dicen conocerse a uno. Bueno, porque el que se conoce a sí mismo, tiene ventaja en su propia vida, ¿sí? Y ahí es donde surge el guerrero. Entonces, ¿por qué es un arte la receptividad? Porque va a depender del conocimiento que cada uno tenga de sí. Si yo siempre me enojo con tal cuestión, voy a tener que saber que si yo, por ejemplo, estoy planificando, estoy gestando, estoy produciendo un resultado que yo ansío y lo quiero recibir, voy a tener que bloquear eso que está en contra de ese recibir. ¿Sí? Por eso es un arte, depende de, es un arte de guerrero. ¿Qué quiere decir de guerrero interno? Uno con nuestra propia programación. Por eso es un arte, depende de cada quien. No es una fórmula que se aplica a todos igual. ¿Va por ahí? Impresionante, Gaby. Buenísimo, además, todas las aristas que le has aportado también al tema. Y algo muy importante es que, bueno, también con lo que vos decís, que, digamos, no fue porque esos grandes maestros o esos grandes iniciados eran así rompedores de, ya saben qué, que siempre indicaron lo mismo. Y eso mismo es, conócete a ti mismo. O sea, ¿qué es eso mismo en vos que constantemente repetís? Pues generalmente uno, como lo han traducido, cree que cuando uno dice, bueno, conócete a ti mismo es conocete vos. No. Además de eso es conocete qué es eso mismo, qué es eso repetitivo que constantemente repetís en cualquier historia cotidiana. Cuando descubras eso, cuando te autoobserves en primera instancia, vas a descubrir algo maravilloso, que es lo que tiene que ver con lo que mencionaba Gaby, que vas a descubrir eso que te hace obstáculo y porque te hace obstáculo hoy en día no estás recibiendo, ¿sí? O si no, velo por la otra vía. Porque eso te hace obstáculo, hoy en día recibís algo diferente a lo que vos realmente querés. Como mencionaba Gaby, ese plano sutil, que es el plano más importante, el plano sutil es el plano más importante porque tiene que ver con las leyes, las creencias, los mandatos, las demandas, los pedidos, ¿sí? A nivel árbol familiar, lo que hacen es configurar la información con la que te vas a encontrar afuera, ¿sí? Entonces te pregunto, si uno ya está lleno de todo eso, si uno ya está lleno de todos esos códigos, ¿qué vacío, qué espacio puede ingresar ahí de lo nuevo? No es posible. Por eso el arte de la receptividad es eso, un arte. Y además, como mencionaba Gaby, es una implicación. No es que, generalmente, esto lo digo porque también me ha sucedido a mí cuando, digamos, hace años tomé contacto con lo que tiene que ver en ese momento la famosa ley de atracción, que después descubriría que no se trataba solamente de una ley, sino que era una enseñanza en sí misma, que no es que uno invoca algo o solicita algo y se queda sentado. No. Uno tiene que poner algo también. Uno tiene que hacer algo también. Si no, hay una frase que ejemplifica esto y es que cuando vos encarnes aquello que hoy no tenés, los dioses te asisten. Cuando hoy encarnes aquello que hoy no tenés, los dioses te asisten. Y esa es una fórmula. O sea, no sucede si cambias la fórmula. O sea, no sucede que quizás pidas algo desde esa falta, dícese, carencia, y que el universo te lo envíe. No. Primero tenés que reconocer que no hay espacio en vos para eso que querés y entonces vos encargarte de generar ese espacio. Es algo implicativo. Y cuando vos te encargas de generar ese espacio, ahí empezás a generar otra vibración. Una vibración completamente diferente que lo principal, le informa a tu realidad que algo en vos ha cambiado. ¿Sí? Que algo en vos ha cambiado. ¿Qué te parece, Gaby? Y me parece genial. Me gusta cómo hablás, ya sabes. Bueno, sí, es tal cual lo decís, ¿no? Nos olvidamos a veces. Estamos tan compenetrados con nuestras quejas, con ese victimismo, porque hoy en día, no sé, yo no conozco al menos a alguien que lo tenga un poquitito de víctima. Yo misma me descubro y digo, ay, por favor, qué feo, no me quiero escuchar. No me gusta, ¿viste? Ay, ¿por qué? Viste cuando uno se pone así como pesado, ¿no? Pero bueno, estamos tan metidos con todo este tema, ¿no? Estamos tan, a ver, confusos con esta forma de ser tan quejosa, ¿no? De echar la culpa hacia afuera a todos. Qué bueno, somos uno más quejándonos. Y obviamente no nos damos cuenta que no hay un vacío para que entre eso. Y ya sabemos bien, no podés, si bien siempre se dijo, no vas a dar algo, no vas a recibir algo que no tengas. Bien, lo entendemos. ¿Lo entendemos? ¿Seguro que lo entendemos? ¿Sí? No sé. O sea, querés recibir cariño y por estar siendo cariñoso con los otros. O sea, ¿lo entendemos bien? ¿Sí? Este, creemos, o sea, yo soy alguien que cree, quiero creer en mi país. Quiero que sea próspero. Ahora, ¿le doy la oportunidad a mi país para que desarrolle lo que tenga que desarrollar? O le digo, ah, estos se van a fundir. Ahora, ¿cómo es ir y vuelta? Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, cuánta gente que dice, yo quiero formar mi pareja. Y cuando vos empezás a indagar un poquito, decís, este, ¿vos con quién vivís? Yo vivo solo, o vivo con mi mamá, o vivo con mi... Vos decís, miren qué raro, ¿no? Porque si seguís viviendo con tu mamá o con tu papá, bueno, muy difícil, ¿no? Más si sos grandecito. Querer en realidad estar comprometido, y ahora voy a ir a esa palabrita, a en realidad querer tener, ¿no? De verdad una pareja, ¿no? Tu propia pareja. Y vos decís, este, bueno, ¿y dónde tenés, o si vivís solo? Bien, ya hiciste lugar para la ropa de esa persona, ¿dónde dormiría, por ejemplo, no? ¿Dónde, o sea, a ver, estás preparado para determinar espacios, horarios, para que puedan compartir? No, porque yo tengo todo el horario ocupado, si alguien quiere estar conmigo, tendrá que verse... Entonces vos decís, este, ¿estás realmente comprometido? Es una palabra que nadie quiere escuchar. Todos queremos recibir, pero, ¿cuán comprometidos estamos para recibir eso? Ahí empieza a jugarse. Cuando vos empezás a ver si estás comprometido realmente, empezás a decir, no sé, ahora que me estoy dando cuenta, no sé si estoy muy seguro de querer. Porque estoy bien solo, ya va a aparecer. Entonces empezamos con las excusas, ¿no? Y eso que nos está diciendo, que no estamos comprometidos. El comprometerse con algo es, quiero esto y voy a, voy a, justamente, a desarrollar este arte para recibirlo. Me guste o no me guste, me cueste o no me cueste, tenga que pasar por lo que tenga que pasar. Pero nosotros queremos ya. Ah, a mí no me funcionó. Bueno, entonces mi pregunta sería, ¿estás comprometido hacia eso que vos estás pidiéndole al universo? Porque si no, encima, ¿sí? Si no, te juega en contra. Porque el universo, una vez que vos empezaste a pedir algo, ya empezó a funcionar. Y te vas a enfermar, vas a tener problemas. O sea, no es gratuito desear mucho algo. Y hacer como que no. Eso funciona mucho menos todavía. Impresionante, tal cual. Es así, o sea, hay una vez que, bueno, en algún momento lo voy a, si lo encuentro, porque primero quiero chequearlo bien, una metáfora, un ejemplo de por qué cuando uno pide algo no se materializa enseguida. Y es muy importante con esto que estaba mencionando ahí. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando uno comienza a pedir algo, cuando uno comienza a decir, bueno, me gustaría esto, o bueno, no, después cambio y quiero esto. Claro, uno a nivel energético, ¿sí? A nivel psíquico no ve que ni bien uno pone una palabra, ya eso comienza a generar algo. Esto es muy maravilloso cuando lo descubre en lo que tiene que ver con la enseñanza hermética. Lo que pasa es que, claro, a través de la percepción de esos cinco sentidos, uno no lo ve, porque si yo, digamos, estoy hablando acá, no estoy viendo las letras que empiezan a, digamos, a girar por alrededor mío. En este plano, pero en otro plano, ¿sí? Lo que se enseña es que cuando vos mencionás algo, cuando vos decís algo, ya eso genera algo. Imaginate si vos comenzás a cambiar. O sea, imaginate decirle al universo, bueno, quiero comprarme una casa, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo material que no es el caso, pero sirve para este punto. Comprame una casa. Y a los dos meses cambiaste. Ahora por ahí no es la casa. Ahora te querés comprar un auto. Y el universo, que ya empezó a moverse hacia eso que dijiste, a eso, digamos, se refiere Gaby. O sea, ¿esto qué implica? Un acecho. O sea, estar atento a eso que uno dice. Y no empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el arte de recibir tiene que ver también con algo fundamental que es la paciencia. La paciencia. O sea, el tiempo. Uno no puede pretender que el universo automáticamente, en conjunción con cada uno de nosotros, materialice eso que invocamos. Pues la pregunta es, ¿por qué debería hacerlo? Todo tiene su tiempo. Por eso una de las leyes herméticas es la ley del tiempo, la ley de gestación. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces no es que lo que vos solicitás, lo que vos invocás, no se está materializando. Muchas veces lo que sucede es que es la ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad de querer acelerar un proceso, lo que hace es impedir ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el arte de la receptividad en todo esto que hemos visto? Primero, comenzar a vaciarte de eso que hoy ocupa espacio psíquico en vos. Primero. Ahora doy otro tip yo y después pasa a Gaby, ¿sí? Unos tips para que tengan claros cuando se despiertan en la mañana y digan, a ver, ¿de qué manera conecto con esa ley de la receptividad? Con esa ley de recibir. Primero. Pregúntate. ¿De qué estás lleno? Que porque estás lleno no hay espacio para que ingrese lo nuevo, ¿sí? Y segundo, ¿cómo te va con el tema de la paciencia? Que eso es un tema en sí mismo, ¿sí? Pero a modo introductorio es una linda pregunta como para que también la consideres. ¿Cómo estás vos o qué te pasa a vos respecto de tu paciencia y eso que querés lograr? De mi parte, estos dos tips. Y ahora, Gaby, si querés compartir algunos tips, los que vos consideres. Y pasamos a la parte de las preguntas, ¿te parece? Claro, claro que sí. Claro que sí. Pasamos a las preguntas y después haremos algo práctico. Lo que quieran, ¿sí? Estoy completamente dispuesta. Bueno, tips. Es muy importante, ¿sí? Mencionar, y lo vamos a englobar todo en la palabra guerrero. ¿Por qué no? Estamos hablando con propiedad. El guerrero en cada quien. El guerrero no es el que hace la guerra afuera. La guerra es con nuestra propia programación. Eso que nos sale automáticamente y no queremos ser eso. Entonces, justamente el guerrero en uno es el que tiene que ser paciente. ¿Con qué? Con uno mismo. A ver, me equivoqué una vez. Entonces, no lo hago más porque ya fallé, ya está. No va para mí. No, pará. ¿Cuántas veces probaste? ¿Ustedes vieron la gente que descubrió, por ejemplo, la amparita, todo ese tipo de cuestiones las veces que probaron? Y vos probaste y algunos me dicen, oh, ya tuve dos parejas, por ejemplo. No funcionó. No debo ser para eso. Vos decís, ¿cuántas veces probaste? O sea, a ver, paciencia con uno mismo, no con el otro. Primero con uno. Paciencia. Habló del acecho, Pablo. ¿Qué es esto del acecho? Estar pendiente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Y para eso hay un programa que yo hice entero, en qué estás pensando, que, bueno, que justamente va a eso, ¿no? Para que uno determine exactamente, para que digas, eh, pará, pará, pará. ¿Qué frecuencia estoy manejando ahora? ¿Sí? Ahora, el tip más importante que puedo darte tiene que ver con el compromiso. ¿Cuán comprometido estás vos? ¿Sí? No importa la edad que tenés, no importa cuánto te equivocaste, no importa cuánto acertaste, ¿cuán comprometido estás con tu crecimiento personal? ¿Muy comprometido? ¿Más o menos? Poco, me interesa, pero hasta ahí no más. Porque para que haya un guerrero en vos, tiene que haber compromiso. Cada uno en sí mismo tiene que intentar ser mejor. Y ser mejor, ya lo hablamos muchas veces, no es ser mejor que otro, eso no existe, porque no hay dos personas iguales. Mejor que otro no existe. Es estar cada vez en mayor coherencia, como mencionaban ahí, cada vez tener más felicidad. La felicidad no es que no pase nada, eso sería un aburrimiento total. Que no pase nada no es felicidad, es cuando vos marcaste un camino y fuiste hasta ahí y entendiste por qué sí, por qué no, cómo te sentís. Eso es muy valioso, ¿sí? Por lo tanto, el compromiso tenés que evaluarlo, ¿sí? A la hora de decir, bueno, a ver, ¿cuán comprometido estoy hacia eso que quiero? El tema es que cuando vos vas a evaluar cuán comprometido estás para eso que vos querés recibir, ahí te das cuenta que la mayoría de nosotros, aunque nos digan, ¿qué querés? Yo quiero esto, 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 esto. Es puro de la boca para afuera. Porque en realidad, cuando llega el momento y nos dicen, mira, acá está Aladino, pedile tres deseos. La verdad que la mayoría no sabríamos qué decidir, qué pedir. ¿Por qué? Porque como dice Cristian Ceballos, y él lo hizo entender muy bien, no estamos preparados para tener libertad, no estamos programados para la libertad. Eso es lo que venimos a desarrollar en esta encarnación, aprender a ser libres. Para ser libres tenemos que limpiar, conocer nuestras programaciones, comprometernos, ¿está bien? Pero tiene todo que ver con un caminito, miren todo lo que hay antes de recibir. Ahora, si uno puede determinar todas estas cosas, está en acecho, es paciente con uno, y está comprometido con lo que desea y quiere, va a continuar hasta que lo alcance. El universo te empieza a jugar a favor, empezás a ver señales. Pero no tenés que frenarte, ¿sí? No hay que frenarse, hay que seguir las señales que sí te favorecen. Y las señales que no es, por acá no, por acá no va, ¿sí? Por acá no, entonces el universo te ayuda decíndote, mira, por acá no lo intentes porque no sirve. ¿Sí? Entonces, es un arte. Y también, lo bueno es que, me acuerdo que está la película del secreto, creo que todos los que estamos acá la habremos visto, ¿vieron cuando dicen, ojalá que se manifieste ahora lo que quiero, lo que quiero? Y esa persona dice, piensa en un elefante, se le manifiesta en la habitación el elefante. Sería terrible con la confusión que tenemos, con toda esta falta de decisión, imagínense lo que sería si todo se manifestara en el acto. O sea que nos está ayudando Dios en todo esto. Dios ya sabe lo que es, el orden infinito, este universo fi, ¿sí? Esta energía áurea, que es lo mismo, el número fi, ¿sí? Y el número áureo, ¿está bien? Entonces, eso es Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que alinearnos a eso. Pero no hay alguien que se nos niegue. Entonces la receptividad está en cada uno de nosotros. Bueno, Pablo. Bellísimo, bellísimo. Además, todas las aristas áuricas que has abierto con tu respuesta, seguramente para próximos programas, que así sea. La verdad, muy, muy, muy profundo todo lo que has mencionado, Gaby. Ojalá que también a vos que estás recorriendo este programa y que también lo estás disfrutando, te aporte. Y si no, ya sabés, ves de nuevo el video. Y en caso de que olvides algo, ahí tenés el video grabado para nuevamente recordarlo. Bien. La parte de las preguntas inicia ahora, ¿sí? Ya saben que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat, ¿sí? Recuerden, en mayúscula, para que esa pregunta no quede en el olvido y la pueda ver. Así que, como no podría ser de otra manera, la primera persona que realiza una pregunta es María de España. María, con su entusiasmo característico. Y María, nuevamente te agradezco. Te pregunta, Gaby. Estoy llena de negatividad desde la infancia. ¿Algún tip para limpiar? Un abrazo y gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, vamos allí entonces. María, gracias por preguntar. La negatividad, vos mismo lo estás diciendo. La negatividad tiene que ver con qué? Con una negación. La negación, primero tenemos que pensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de negatividad. Porque la negatividad es tan importante como lo positivo. El polo negativo y el polo positivo van a formar esta cuerda que hablamos, ¿no? Esta cuerda. En realidad lo divino está siempre en el centro. En ese punto cero. Ahí está la divinidad. Por lo tanto, yo podría decirte, uy, limpia todo lo negativo. Pero, ¿en realidad es posible una vida sin negaciones? ¿Una vida donde todo sea posible? La verdad que no. Entonces, habría que ir a intagar quiénes han sido las figuras de autoridad en tu infancia. Has tenido una autoridad clara, porque autoridad no es agresión. Agresión. Autoridad. Alguien, o sea, fíjense, alguien que tiene autoridad, ingresa en un lugar y dice cómo tienen que hacer las cosas y todos obedecen. Todos tranquilos. Alguien que no tiene autoridad grita. Grita y se enoja y utiliza otro tipo de cosas. Para tener autoridad, hay que aplicar lo que se llama función paterna. También hay un programa hecho, por las dudas, se pregunten qué es. Función paterna tiene que ver con dejar bien claros los límites. Lo que sí, lo que no. ¿Sí? Por eso dicen función paterna. Pero también recuerden que Jesús que decía el Padre, decía, de Dios, ¿no? O sea, que es una palabra que se usa. El Padre se le puede llamar a Dios, a la mente. ¿Sí? Todo lo que está para arriba se le llama Padre. ¿Pero por qué? Porque es la decisión. ¿Está bien? Pero es una decisión que te protege. Es un límite que te protege. Habría que ver, María, si te han dejado bien claro, cuán protegida te has sentido de niña. Porque quizás, ¿sí? Si has dejado entrar mucha negatividad, está muy confuso lo que sí y lo que no. ¿Está bien? Acá entramos en planos, obviamente, a conocer cuál es la programación tuya. ¿Está bien? Pero, si vos hablas así, general, limpiar la negatividad común es, habría que ver en qué te afecta. Es, no. No esto, qué feo esto, no me gusta lo otro. Pero, a ver, vos tenés el poder para ponerle un corte, también es función paterna, ¿sí? Ahí está el problema, es la autoridad. A ver, esa negatividad, ¿dónde está? ¿En tu mente? ¿Pensás que está todo mal? Está en la emoción, te sentís mal, es un, no puedo hacer esto, no tengo tal cosa, es en la emoción, o en realidad es una limitación física, porque también hay una negatividad, algo que no. Entonces, primero habría que ver dónde está el conflicto, para que vos puedas saber dónde ponés un corte. Luego, la limpieza es fácil, la limpieza es poner un corte y limpiar, liberar la energía para que se vaya a la madre tierra y siga el ciclo, ¿sí? No es tirarlo a cualquier lado, uno lo deriva para que entre energía nueva, para que se haga vacío y entre energía nueva, ¿sí? Entonces habría un montón de cuestiones acá, primero ya te aconsejo, María, que evalúes qué tipo de negatividad tenés, ¿sí? Porque me suena más simbólico que otra cosa. Buenísimo, bueno, buenísima respuesta y ojalá María también te aporte. Si no te aporta, acá te hace otra pregunta, Gaby María, que respecto de, que ella, bueno, quisiera saber bioenergía aurea, ¿sí? Y menciona si vas a hacer algún curso, si tenés pensado hacer algún curso online en tu canal o algo por el estilo. Bueno, gracias por la oportunidad, ya que estás. Sí, la bioenergía aurea está a un pasito, ya menos de un mes, de dar el paso que no me he atrevido, porque yo tampoco. O sea, también estuve dando vueltas, ¿sí? Porque es muy difícil hacer ese paso y poner la cara frente al mundo. Y se inicia la clínica de bioenergía aurea, ¿sí? Es una posibilidad maravillosa. La clínica es, si querés curso, curso, terapia, es como decir este, ahí vas a aprender conmigo, vas a curar conmigo, vas a sanar conmigo, y vas a hacerlo en vivo y en directo. Así que, este es como una mezcla, es escuela, es clínica, es una integración como lo es la bioenergía aurea, ¿sí? Está todo integrado. La idea es que con el mínimo de dinero, ¿sí? Para que asiste más gente, puede, el que necesita una clínica, puede estar ahí y sanarse, ¿sí? El que necesita aprender bioenergía para aplicarla, también vaya al mismo espacio y aprenda conmigo. Entonces, a nivel virtual, se va a llamar CBAO, ¿sí? La C de clínica, la E de escuela, B de bioenergía, A de aurea, igual que el número de oro también, ¿sí? Así que CBAO, se está por abrir, inicia el 12 de octubre. Todavía no empezó la publicidad, pero bueno, yo me imagino que ya va a salir en Facebook, así que si están interesados, estén atentos, ¿sí? Para ver esto nuevo que se viene. Buenísimo, bueno, ahí ya saben, acuérdense, dentro de un par de semanas seguramente lo vas a estar anunciando, Gaby, así que bueno, también está el canal de Gaby para que se suscriban, también el de Universo FI, ya que todas las novedades siempre las comunicamos, así que bueno, ya saben, para los que están interesados en la bioenergía aurea, próximamente la clínica. Bien, Manuel, otra pregunta de Manuel de España, ¿cómo puedo hacer para sacar la seguridad para decir quién soy de verdad? Bien, menciono algo, ¿sí? Y ahora te doy el paso a Gaby en caso de que le quieras mencionar algo. Manuel, te pregunto, ¿cómo es eso de sacar la seguridad para decir quién soy de verdad, en vez de poner la seguridad para decir quién sos de verdad? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí con tu inseguridad y qué está pasando ahí con tu seguridad? ¿Qué pasaría, Manuel, si vos te sintieras seguro? ¿Qué pasaría si vos te sintieras seguro? Que por alguna vía, a través de ese dicho, lo que está mostrando es que en realidad a esa seguridad hay que sacarla. ¿Sí? Gaby, ¿algo que le quieras mencionar a Manuel? Sí, que acá vemos bien el ejemplo de lo que estaba hablando antes, porque lo hacemos todo el tiempo, todos lo hacemos, ¿sí? Es llevar a la conciencia. Diría como, yo sé que Manuel, él quiere decir, ¿cómo saco de adentro la seguridad? Porque todos tenemos seguridad, entiendo, ¿sí? Pero lo que te dice Pablo es importante, es ver qué dejas dicho con lo que estás diciendo. Si vos te pones a evaluar, acá pareciera que vos hablas de la seguridad, pero ¿de qué es la seguridad? No hay una seguridad, es lo mismo que decir, este, voy a hacer una comida, una comida, pero alguien me pregunta, ¿qué comida? Una comida, o sea, a ver, ¿definiste seguridad para qué? ¿Cuál es el qué? Si no hay un qué, seguridad porque sí, no vas a encontrar algo adentro, por más que busques. Determina el qué y ahí sí, te fijás, ¿cuán seguro estoy con esto? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Sí? ¿Cuán seguro estoy? ¿Cómo puedo limpiar? ¿Cómo puedo acercarme a esa seguridad que yo quiero? Esa visión interna, la visión externa, hay muchas cuestiones, pero me parece que acá está un poco débil lo que tiene que ver con el qué, ¿sí? Se nota mucho en tu pregunta. No sé si me expliqué, y si no volví a preguntarte. Buenísimo. Entonces, ya sabes, Manuel, la clave es que, la clave inicial, siempre que te sientas inseguro ante algo, sabés que ahí está el camino. Siempre que te sientas inseguro ante algo, sabés que ahí está el camino. Porque, como vos mencionás, hay algo en ese psiquismo que se expresa, ¿sí? Que es maravilloso cuando uno lo escucha, que te lleva a que esa seguridad en vos la tenés que sacar. Entonces, ya sabés, cuando te sientas inseguro, por ahí es el camino. Pero, ¿de qué manera? Seguro, con confianza. Es todo un trabajo. Pero, en primera instancia, el primer paso, que siempre es uno de los más importantes, ya hoy lo tenés clarificado. Bien. Otra pregunta, Gaby, que son varias. Agradezco también el entusiasmo de los que están en vivo en el chat, porque son bastantes preguntas. La siguiente es de Alba, ¿por qué cuando tengo algo bueno en mi vida, dinero, pareja, amigos, me da miedo a perderlo, me da ansiedad y me engancho en pensamientos de temor uno tras otro y tardo en estabilizarme? ¿Qué le podés decir? ¿Cómo es el nombre? Alba. Bien. Vamos a ver acá, Alba, cuando tenés algo en tu vida, en realidad, ¿dónde está el énfasis? Si uno evalúa tu pregunta, porque ustedes saben que con bioenergía yo detecto a dónde está la debilidad, de acuerdo a lo que preguntan, está en el miedo. ¿Tenés miedo a perder? Ese es tu miedo básico. La pregunta sería, en realidad, cuando lo tenés, si está en tu miedo a perderlo, en vos habría que trabajar mucho ancestros que lo perdieron todo en desastres naturales, por ejemplo. Habría que trabajar mucho con los ancestros, ¿sí? Por ejemplo, ver en otras vidas si ha tenido muchas pérdidas, porque a mí me suena a pérdidas, ¿sí? A muchas pérdidas, por eso, sin otras vidas hemos tenido muchas pérdidas físicas, emocionales, incluso, este, haber perdido una pierna, haber perdido un brazo, bueno, hay un montón de cuestiones de estas que uno detecta en terapia. En realidad, a esta vida viene con un miedo, entonces llega algo, y cuando llega algo a tu vida, por ejemplo, me dijiste, amigo, dinero, lo que sea que llega, ahí se activa el miedo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se activa el miedo, porque mientras no lo tenés, lo deseás. Ahora, cuando llega, te empezó el miedo, ¿sí? Y como no estás consciente de que hay mucho miedo a perderlo, ¿sí? Eso es lo que hace que detone, perdón, esos pensamientos de temor, uno tras otro, como lo decimos. ¿Por qué? Uno agarra otro y otro y otro, porque esos pensamientos, uno tras otro, tras otro, una sola vida no te alcanza, vos estás hablando de varias vidas ahí, ¿sí? Por eso son tantos los pensamientos. Se puede ver muy clarito, mirá la carga que tiene, ¿no? Evidentemente has perdido mucho en otras vidas, Salva, viene por ahí. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, otra pregunta de Marta Guevara. Bueno, Marta, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo identificar que estamos recibiendo a nivel simbólico? A ver, déjame pensar, ¿cómo saber que estamos recibiendo a nivel simbólico? La única manera que conozco de saber que está recibiendo a nivel simbólico es, primero, decir que no hay algo, o sea, uno pone la lupa, ¿sí? Uno tiene una realidad. Uno pone la lupa y dice, esto lo voy a separar, lo físico, lo espiritual, lo simbólico. Voy a separarlo para analizarlo, para entender, pero cada uno de nosotros somos un ser integrado. No hay algo como el psiquismo actúa a través de nosotros, de los síntomas, de lo que nos sucede, de ese boicot que nos hacemos. No hay algo como el recibir desde acá, desde el otro lado. Si recibimos, lo estás recibiendo en lo real. Si no, si no estás recibiendo, habría que ver en qué pasaje anterior, en lo simbólico, en lo imaginario, en lo real, se trabó. ¿Desde dónde nos estás recibiendo? Y ahí sí podría contestarte, Marta, en ese caso, ¿qué? Si hubiera descubierto que es en el plano simbólico, el plano simbólico es lo que está como ley en cada uno. Vos podés esto, vos no podés lo otro. Como yo le decía antes, vos sos merecedor de una persona que te ama y te cuide. Vos no sos merecedor. Vos no podés ser mamá ni papá. Vos, esos son los sí y los no. Eso es que está inscrito en el psiquismo como reglas. No somos conscientes, eso es el psiquismo. Entonces, Marta, ¿cómo saber si estás recibiendo desde la parte simbólica porque ya llegó a lo real? Si no, se trabó. ¿Está bien? Si se libera de la parte, todavía no está resuelto. Esa sería la respuesta, para ser sincera, la verdadera, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby. Ojalá, Marta, bueno, que también te haya aportado. Si no, ya sabés que en la escuela también podés profundizar más en la respuesta. Bien, hay otra pregunta de Leonor que la tengo anotada acá. Leonor pregunta, ¿alguna forma de saber si lo que pido no va en contra del universo? ¿Alguna forma de saber si lo que pido no va en contra del universo? Bien. Y acá te hablo desde mi visión. También hay que reconocerlo, o sea, no es lo que digo yo, es la verdad. Es lo que yo he determinado que es la verdad por lo que he vivido, ¿no? Por lo que hago. Me gusta aclararlo, ¿no? A eso. Para mí no hay, no existe algo como que vos vayas en contra del universo. Estás yendo en contra de vos mismo. En realidad no sabés lo que estás haciendo. Eso se llama psicosis, se llama neurosis, se llama perversión. No son todas las etapas del psiquismo que uno hace algo y no sabe lo que está haciendo. No tendría sentido ir en contra del universo. ¿Sí? Porque el universo sos vos. Vos misma sos el universo. Somos, nos parece que somos, estamos aparte del universo porque vemos un cuerpo físico. Pero en realidad somos lo mismo. ¿Sí? Entonces, no hay algo como el universo por un lado y vos por otro. No existe eso, ¿sí? Eso es de lo más profundo de verlo. Ahora, cuando el deseo es original y lo tenés por mucho tiempo y ese deseo no daña a otro. Y ese deseo, mientras mayor bienestar traiga a los demás, más alineado va a estar con esa fuente divina. Más bienestar traemos a los otros, así sea que vos no molestes a nadie y tengas tus flores. Y estés, o sea, no molestás, generás flores, pajarito, lo que quieras. El tema está en que, yo te puedo decir lo que estaría en contra de tu felicidad, de tu bienestar, como del de todos nosotros, es hacer algo a propósito. Hacerle algo a alguien que no quiere. Ya sea que lo salves de algo, ya sea que, ¿viste? Cuando vas y lo ayudás igual y la persona no quiere, vos decís, yo me meto y te defiendo y hago... No, porque eso es meterse en la vida del otro, eso no se puede hacer. ¿Sí? Obligar a alguien a hacer algo, eso de obligar a alguien que te quiera o que te acepta o que entienda lo que... No se puede hacer. Ahí vas en contra, eso se te va a venir encima. Entonces no funciona, ¿sí? Hay cuestiones que van a hacer que vos no seas coherente con el universo. No hay algo que pueda ser bueno para vos y malo para el universo. Algo como eso no existe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Leonor, también que esto es algo que aproximadamente tiene su metodología, porque es algo que no nos han enseñado. Por ejemplo, para tener una orientación que tiene que ver con lo que te mencionó Gaby, siempre todo lo que implique modificarle la vida a un otro está prohibido. Lo repito, no, para que esté aún más claro. Siempre todo lo que implique modificarle la vida a un otro está prohibido. ¿Sí? Porque eso implica que uno se meta en el universo del otro. ¿Sí? Ahora, diferente es si esa otra persona está de acuerdo, etcétera. Pero recuerden, Esa pregunta que menciona Leonor es una pregunta muy interesante, porque claro, el universo no interpreta como bueno o malo. Para el universo, digamos, como proyección tuya total, no interpreta la realidad como bueno o malo. ¿Sí? Generalmente uno interpreta la realidad como bueno o malo. Pero hay una ley que todo lo que vos hagas y que influya, que influya en la vida del otro, como mencionaba Gaby, abre una puerta inconsciente para que lo del otro ingrese a tu vida. Dícese problemas, todo lo que vos le quieras poner ahí en esas X. ¿Sí? Entonces, la clave es una fórmula muy sencilla y no tanto porque implica un camino. Es siempre primero desde uno hacia afuera. Siempre. Cuando hay algo, algún comportamiento, algún deseo, algún objetivo, algún propósito que comience en el afuera y recién lo viertas en el interno, ahí está equivocado. Siempre tiene que ser primero en el interno y después afuera. Porque si vino de afuera, ya sabés, es algo que viene externamente. O sea, es algo que viene de la afuera. Y si ese afuera te influye, por ende, vos pedís para dar respuesta a ese afuera, no funciona. Porque el mismo foco conflictivo sigue siendo el afuera. ¿Sí? Ojalá Leonor te haya aportado la respuesta. Y Gaby, siguen las preguntas. Ya igualmente ahora en un ratito doy cierre a las preguntas y pasamos a la parte práctica, que seguramente es lo que estamos aguardando todos. Y bueno, a ver, la pregunta es de Carolina. Pregunta. Si ya sos consciente de la raíz fuerte de limitaciones mentales y de baja autoestima, ¿es necesario hacer proceso de acompañamiento o se puede hacer solo? Pregunta interesantísima. Adelante, Gaby, después quiero mencionar algo. Adelante. Excelente pregunta, ¿eh? Te felicito. La verdad que muy inteligente. Y ha estado pensando. Esta chica ya le dio vuelta al asunto. El tema es esta. Yo te podría decir, me han hecho muchas veces esta pregunta. A ver, mi respuesta va a ser ambas son necesarias. Mirá, es la respuesta que yo elijo, ¿sí? Estoy consciente que lo elijo. ¿Por qué? Vos podés, el que se puede, quizás alguien, ¿por qué debe haber? ¿Por qué no? ¿No? Yo no he conocido hasta ahora, pero bueno, quizás alguien que no ha necesitado a un otro para que le haga despejo, para que vea las cosas de otra manera. Alguien que la tenga tan, tan clara como que es raro, ¿no? Eso no quiere decir seguir a otro, a maestro y estar atrás. No, eso no tiene que ver con eso. Pero por eso, en vez de maestro, ¿viste? Que uno ahora suele decir facilitador, un terapeuta. Hay otras formas de decirle, ¿no? Incluso la misma pareja que suele ser de espejo, los amigos, ¿no? Pero ese otro es súper necesario para que uno pueda ver, para que uno pueda seguir desarrollándose en el camino. Es necesario. Ahora, vos elegís, lo hacés con tu pareja, con todo lo que implica, igual lo vas a hacer, ¿no? O decís, voy a invertir o dinero, ¿no? Invierto dinero y yo voy a pagarme un espacio para mí. Para recorrer lo mío. Que para mí es lo más valioso que uno hace para uno mismo, ¿no? Porque la verdad que sí lo es. No importa qué elegís de camino, ¿no? De crecimiento. Pero no importa si te gusta el yoga, te gusta lo que sea que te guste, está bien. Si te hace bien, seguilo. Ese es mi consejo, ¿no? Ahora bien, aunque hagas, aunque tengas esta ayuda externa, vas a tener que sí o sí autoconocerte. Eso está desde siempre. O sea, no existe uno u otro, ¿está bien? El autoconocimiento solo sí puede existir. Ahora no he conocido a nadie, ni siquiera a Jesús. Jesús también fue a aprender, ¿sí? De otros, de estas enseñanzas. Todos han ido a aprender de algún lado, ya sea de libros, de maestros, ¿se entiende? Entonces, no veamos como... Ahora, lo que sí quiero diferenciar es que una cosa es tener una guía, un tutor, ¿no? Lo que sea, que justamente por eso es que surge, lo voy a enganchar con lo de la clínica, porque hay gente que sabe lo que hago. Yo siempre le estoy diciendo lo que hago. Pero claro, necesitan ver y estar conmigo para ver si por qué a vos te funciona y a mí no. No, no es eso. Es práctica. Entonces, en esta clínica vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Para que aprendas, digamos, ¿sí? Pero una cosa es eso. Otra cosa es que vos dejes tu decisión en manos de ese otro. Eso no puede pasar nunca. O sea, a ver, ni médico ni maestro, yo creo que no nació todavía esa persona que me va a venir a decir este... Ahora cambia, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea que ambas cosas, depende del recorrido que tengan. Bellísima respuesta, Gaby. Es una pregunta realmente muy interesante. Casualmente, mirá que sincrónico, yo estaba pensando realizar en algún momento un tema que tiene que ver con la función del discípulo y del maestro para salir de lo que tiene que ver con esos conceptos que hoy en día están muy, a propósito, malogrado el nombre de maestro y el nombre de discípulo. Como mencionaba Gaby, ni siquiera Cristo, ni siquiera Jesús pudo aprender solo. Estuvo como 20 años, más o menos, 15 años en Egipto aprendiendo de los grandes sacerdotes. La clave en esa pregunta, Carolina, es todo depende del desde dónde. Y es integradora. O sea, ¿podés hacer un acompañamiento o podés hacerlo sola? Lo recomendable es las dos. O sea, un acompañamiento y también hacerla sola. La diferencia es, y la clave son, los momentos. Si vos estás las 24 horas haciendo acompañamiento con alguien, ahí eso ya se transforma en otra cosa. Pero si vos tenés momentos en donde aprendés de un otro, que te ayuda, sin salvarte, a que salgas de tu mente, que es uno de los procesos más desafiantes que existen, ahí eso que vos aprendés después en tu momento, o sea, cuando vos estás sola, cuando vos estás en tu vida cotidiana, aplicás eso que aprendés. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos más grandes que tenemos a nivel humanidad, y no lo digo yo solamente, por supuesto, lo han dicho muchos, es que el ser humano está fijado en lo que cree. Está fijado. Entonces, ese guía, ese, entre comillas, maestro, esa enseñanza, ese acompañamiento, ese acompañar, que no es, te doy la mano y camino por vos, sino que es acompañar, es indispensable. Cuando te decía, Carolina, que todo depende de el desde dónde, es comprender que todo proceso que vos hagas de autotransformación interna, todo proceso que vos hagas de pulir ese carbón en diamante, es un proceso que deja dicho que en realidad vos te estás dirigiendo a valorarte. Porque uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que, por inscripción psíquica de karmas también, la desvalorización está como base en todo su psiquismo. Por eso es indispensable que quien guste despierte iniciáticamente. ¿Qué es lo mismo que decir transformar ese carbón en diamante? ¿Qué es lo mismo que decir te has dado cuenta de cuáles son tus problemas? Y porque tomás la decisión de valorarte, de impregnarle valor a tu vida, entonces emprendés un camino de transformación. Si no, lo que queda es más de lo mismo. Pero seguramente, una vez que descubrís eso, considero que no vas a querer que sea más de lo mismo. Así que bueno, Caro, ojalá te haya aportado la respuesta tanto de Gaby como mía. Como te digo, es una pregunta bellísima. Y ojalá, a la brevedad, dentro de unos meses, dentro de unas semanas, realice un programa que tenga que ver con eso. Que ya lo vengo ahí, lo tengo a un costadito en mis ideas para recorrerlo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Y me parece que hay otra pregunta más, Gaby. A ver, creo que es de Alba. A ver, un momentito. Sí, Alba Figueroa pregunta, ¿Me siento una persona dependiente? Me siento una persona dependiente, dice Alba. ¿De dónde tendrá el origen esto? Mil, mil gracias. Bueno, cuando uno habla de dependencia, es simple. ¿De qué estás pendiendo? La pendiente. ¿Con qué estás enlazado? Ahí hablaba Manuel antes de los amarros. No es lo mismo. O sea, ¿por qué no te podés mover? Si vos dijeras, ahora quiero hacer tal cosa. Y pero mi familia, y pero mi pareja, y pero... Bueno, ¿sí? Y mi mamá, y mi papá. O sea, es fácil cuando vos te das cuenta a qué estás agarrado. ¿Sí? A qué estás agarrada, Alba. ¿Se entiende? En tu caso, fíjate cómo se da ahora, me parece que también viene con lo que le decía antes a María España. Hay falta de autoridad ahí, la función paterna no está muy clara tampoco. ¿Sí? Y lo materno a veces es muy amplio, ese cariño, todo así. Es un poco imaginario eso, sentir que todo va a estar genial y que no va a haber problema, no va a haber no es, ¿sí? Que no va a haber otras cosas. Hay mucho de imaginario por ahí. Me parece que tiene que ver con falta de función paterna, también lo tuyo. Pero evalúa un poquito, no papá exactamente, pero sí no tenés bien delimitados tus límites. Creo que pasa por ahí. Entonces, al no tener delimitados, te haces dependiente de lo más seguro que encontrás. Entonces, al ser lo más seguro, como vos no decís, voy a hacer que esto sea más seguro, suelto este, estás amarrada como podés. ¿Se entiende cómo es? Buenísimo, Gaby. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si les parece, si te parece en realidad en primera instancia, Gaby, pasamos a la parte práctica. ¿Querés? En base a lo que hemos recorrido, sí, que fue bastante, ya un programa de un poquito más de una hora, impresionante. Muchísimas gracias también por haber realizado esas preguntas, por haberse implicado, sí, por el entusiasmo que le brindan a ese chat, que constantemente están ahí compartiendo experiencias, o dialogando, también agradezco a quienes se sumaron luego de que inició el programa y se siguen sumando, de mi parte agradecido. Y bueno, Gaby, si te parece, comenzamos con la parte práctica, ¿sí? Respecto de el arte de la receptividad limpiando herencias. Bueno, vamos allí. Ustedes saben que estas cosas no se preparan porque son prácticas, así que lo que hago siempre, lo que les pido, si hay alguno acá, ¿no? De vivo o después en diferido, que esté mirando el programa y diga, a ver si esto me va a funcionar a mí, ¿puedo utilizarlo? Claro que sí, ¿sí? Vamos a dejar grabado todo esto a nivel cuántico para que funcione hoy, mañana, siempre, cuando te encuentres con este video, y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en la línea media, hacer de cuenta que hay una línea media, como tenemos físicamente esa médula espiral, el cerebro, el sacro, en la parte física, hay una línea media que es en realidad energética, ¿sí? Que nos une a todo lo que existe hacia arriba y a todo lo que existe hacia abajo, ¿sí? A la tierra. Por lo tanto, yo lo único que hago es conectarme con ustedes, ustedes simplemente son un pensamiento, no hay que hacer fuerza, no hay que hacer nada raro, es más, lo hace siempre, inconscientemente, pero lo hace siempre, entonces, ahora, presta atención nada más, y vamos a equilibrar, ¿qué les parece? El dar y el recibir, y obviamente, como pasa siempre, si yo veo todos los que estamos ahora en vivo y todos los que van a ver el programa luego, están más débiles los que van a ver el programa luego, se puede hacer igual, vamos a fortalecer, vamos a poner a todos iguales los de acá con los de allá para que podamos trabajar ahí y, ¿qué es lo que pasa? Están mucho más débiles para recibir, digo están, no porque esté afuera, sino porque lo estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Miles de veces más débil que dar, a todos nos gustaría más dar que recibir, ¿sí? cientos miles de veces, entonces vamos a, vamos a quitar ese, ese desnivel, definitivamente, y, en este caso, hay sobre todo memoria de otras vidas en la que todos sentimos que dimos mucho, dimos mucho y no, no hubo vuelta, entonces vamos a, vamos a quitar eso, limpiamos, esto es así simple y, vamos a equilibrar ahora, porque si no está parejo, no podemos trabajar, entonces dar y recibir, entonces recibir, es femenino, hemisferio derecho, dar, obrar, producir, hemisferio izquierdo, y acá cuando dije producir, hay mucha gente que produce internamente, pero no lo puede expresar, ¿sí? Acá más en el chat, ahora en vivo, ¿sí? Tiene que haber cuatro o cinco personas, por lo menos, para que salga tanto, vamos a nivelar, este, vamos a fortalecer y a limpiar para que esa acción la puedas ejercer afuera, ¿sí? Vamos a nivelar ahí, de adentro a afuera, porque si la creatividad la tenemos por dentro y no nos animamos a probar, tampoco va a funcionar, fortalecemos ahí, vamos a ver ahora cuál es la mayor debilidad, ¿sí? que está impidiendo que recibamos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la mayor debilidad, acá está, es la falta de neutralidad, ¿neutralidad qué es? estar ni bien ni mal, ¿sí? Antes decía María, negatividad, tengo negatividad, se encontraba como en un polo, pero la neutralidad también es no estar en el otro polo, ¿sí? ¿Qué pasa si estás muy feliz? Un día estás, ¡guau! Hoy estoy re feliz, estás en el otro polo, y ahí, dale, hoy hago todo, hoy agarro, saco todo lo que tengo ahorrado, hoy creo en todos, hago, después, lo vas a pensar mejor, y dijiste, ¡uy! ¿qué hice? No, no se toman decisiones cuando uno está con falta de neutralidad en la vida, neutralidad, quiere decir que vas a encontrarte con cosas que te gustan, con cosas que no, con cosas que van a ir bien y con cosas que van a ir mal, pero vos vas a mantenerte estable, con esa paciencia del guerrero, acechante, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora por qué tenemos falta de neutralidad, cuál es la causa principal, y la causa principal no depende de nosotros, es energía psíquica, ¿qué es la energía psíquica? La energía psíquica es todo lo que va quedando, la energía que va quedando, ¿qué es la energía psíquica? Mente, del cuerpo, del espíritu, de otras personas y se va acumulando, que le llaman egregores algunos, algunos, ¿sí? Bueno, tiene varios nombres, para mí es energía psíquica y en este caso, también es más fuerte en los que van a ver el video después, vamos a quitar las reacciones del colectivo humano, esas reacciones inadecuadas, ¿sí? Gente que recibió mucho sin merecerlo, gente que pide y no está comprometida para recibir, todo este tipo de reacciones que no tienen coherencia nos están contaminando, así que vamos a neutralizarnos y a borrar todo eso, a quitarlos al menos de nuestro camino, ¿sí? Luego, en segundo lugar, está el no creer, el no creer que nos va a tocar eso que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, ¿sí? o sea, deseamos una cosa, deseamos recibir tal cosa, pero en el fondo no lo creemos, esto ya tiene que ver más con la parte simbólica, más con la parte emocional, porque a lo mejor vos decís, sí, yo quiero esto conscientemente, pero desde el inconsciente, está grabado que no lo crees, entonces, acá donde hay que trabajar, en las creencias, ¿sí? Vamos a ponernos a todos dignos, vamos a ponernos a todos dignos de recibir todo lo que decíamos, ¿sí? en nuestra vida, dignos de recibir, como ya lo dijimos antes, no va a llegar algo que sea malo para los otros, así que vamos a ponernos dignos y vamos a quitar todas estas creencias, convicciones de ancestros que consideraban que había algunos dignos y otros no, por ejemplo, el que estudiaba era digno, el que no estudiaba no era digno, el que nació de otra familia, depende de las épocas, entonces vamos a nivelarnos, todos los que estamos aquí somos dignos de recibir todo lo que deseamos, ¿está bien? Y vamos a fortalecernos en tercer lugar para el compromiso, bueno, acá la debilidad es impresionante, está en tercer lugar pero impresionante, ciento mil y millones de veces nos debilita la falta de compromiso, pero la falta de compromiso, fíjense, de nosotros los que estamos en vivo y los que estamos después que ya me conecté, no es exactamente con lo que yo venía hablando antes o con lo que dijo Pablo con uno mismo, en el caso este del grupo que se formó, es la falta de compromiso con el otro, fuera, no tenemos compromiso con nuestra palabra, con lo que le decimos, con lo que pedimos del otro, ojo con eso, parece que los que estamos acá y los que se van a conectar después somos gente que ya con nosotros mismos más o menos la tenemos bastante más clara, ahora con el otro ya le decimos, bueno, sí, voy a ir a visitarte y capaz que no aparecemos, decimos, bueno, voy a hacer esto, entonces la falta de compromiso es con el otro, con el semejante, entonces vamos a vamos a quitar todas las memorias de traición que nos hayan traicionado en otras vidas, nosotros a ver que traicionamos a otro en otras vidas, porque ahí hay mucha desconfianza, a ver qué más, vamos a quitar todo el karma directo, indirecto y parcial, indirecto que puede estar afectando este compromiso, ¿no? el cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer con los demás, más que en pareja es con hermanos, fíjense qué raro, con hermanos, los que tienen hermanos y si no con amigos muy semejante a los hermanos, ¿no? A cumplir más con los amigos, con los hermanos, porque la falta de compromiso con ese semejante, el hermano es casi lo mismo que vos para tu inconsciente, o sea que ojo, si le fallaste a tu hermano te fallaste a vos mismo y a toda tu familia, ¿está bien? Entonces hay muchas cuestiones acá que se conectan, ¿sí? Y Pablo, ahora te paso la palabra, voy a buscar una debilidad más y a ver vos qué presentís, qué te gustaría corregir vos para ver qué puede encontrar o si la gente quiere hacer también su opuesta, ¿sí? Busco una más, una más, vamos a ver ahora en el recibir, fíjense, la debilidad la tenemos ahora colectivamente, nosotros, tenemos debilidad en recibir afecto, afecto, más que dinero, cuestiones materiales, dentro de todo la podemos aceptar, lo otro también, pero el cariño, el afecto, el abrazo, el contacto, no, no estamos confiados todavía, entonces vamos a vamos a quitar todos los maltratos recibidos por nuestros ancestros, sobre todo los que fueron esclavos, vamos a quitar esto, todos los ancestros que, sobre todo mujeres que no recibían caricias, y vamos a quitar esa importancia personal que ponemos, es como que si nos dejamos acariciar por alguien es como que ya estoy dejando dicho otra cosa, no, no tiene por qué, ¿no? Vamos a quitar todo esto, vamos a ponernos fuertes para atrevernos a dar cariño, palabras de afecto, no pasa nada, un hombre a otro hombre te quiero, ¿por qué no? Acá en Argentina como que está prohibido, ¿no? Porque si un hombre le dice al otro te quiero, ¡ay! ¿qué te pasará? ya con, o sea, no pasa nada. Bueno, atrevernos a dar cariño y a recibir, ¿sí? Y de vuelta bien fuerte. Bueno, vamos a ver, a ver qué pide Pablo, ¿sí? Impresionante, la verdad que hasta acá ha llegado como hoy mencionan varios, la movilización energética, ¿sí? Ya uno, bueno, reconoce ciertos, ciertas sensaciones en el cuerpo como también habían mencionado, así que, bueno, genial. Gaby, te iba a preguntar, ¿cómo estamos energéticamente quienes, bueno, estamos hoy acá presentes, quizás también considerar a quienes luego vean este video, respecto de esas, que lo mencionamos en el programa de hoy, respecto de esa falta de compromiso con uno mismo, ¿cómo está, digamos, la energía respecto de eso, ¿no? ¿Hacia dónde, digamos, balancea la balanza, respecto de esa falta de compromiso con uno mismo, como lo hemos mencionado, que también es algo muy cotidiano y manifiesto hoy en día? Bien, lo que sí puedo hacer antes que eso, porque eso tiene una trampita inicial, voy a hacerles una tríada que a mí me ha servido muchísimo, desde que yo la conozco, la empleo casi siempre con mis clientes, porque es una tríada, trabaja con formas geométricas, ¿para qué? Para que las neuronas trabajen fácil, ¿sí? Y para que a nivel, este, cuántico quede más fijo, entonces por eso se trabaja con tríadas, siempre tríadas, pentágonos, hexágonos son los que más se utiliza, en realidad, ¿dónde está la debilidad? Vamos a, para todos, acuérdense lo que se conectan, que no estén en vivo, conéctense conmigo, piensen en la línea media, vamos a separar lo que deseamos de lo que necesitamos, y lo que necesitamos de lo que deseamos, al 100% de las veces, no hace falta saber qué, ¿sí? Vamos a diferenciar eso en toda línea de espacio-tiempo, luego vamos a diferenciar, a separar, lo que necesitamos de lo que queremos, esto está todo pegado, todo mezclado, lo que necesitamos de lo que queremos y lo que queremos de lo que necesitamos, al 100% de las veces en todos, y ahora nos resta la base, vamos a separar, también, en toda línea de espacio-tiempo, vamos a separar lo que queremos, cada uno, de lo que deseamos, y lo que deseamos de lo que queremos. vamos a quitar las debilidades internas, externas, son intermedias las debilidades, vamos a quitar toda la debilidad intermedia, que es al infinito, debilitante, al infinito, como tres veces en potencia, al infinito, vamos a quitar todo esto, las razones, ciento mil y millones de razones hay por las que nosotros estamos así como confundiendo, ahora lo que hacemos es quitar toda esta confusión de nuestras neuronas, de nuestros tejidos del cuerpo, y los tejidos saben qué queremos, qué deseamos, está todo mezclado, vamos a fortalecer los tejidos, vamos a abrir portales de las manos y de los pies, sobre todo de los dedos de las manos y de los pies que son los más bloqueados, vamos a abrirlos, axilas también, es otro portal de salida, también hay que abrirlo bien y en este caso la dinámica interna con lo que preguntaba Pablo, la dinámica interna ¿qué es? A ver, vamos a evaluarlo un poquito para que se comprenda, el deseo casi siempre es más simbólico, uno aprende, lo que uno realmente desea, no lo que vos creés que deseas, ¿sí? El deseo es más más bien simbólico, ¿está bien? La necesidad es física, no hay otra necesidad que no sea física, la otra nos la inventamos, no necesito tener a la persona que yo quiero al lado sino me voy a morir, eso no existe, es imaginario, la necesidad es beber agua, caminar, respirar, hay cuestiones que son necesarias, el cariño, el contacto, sí, hay necesidades, pero nosotros poner, por ejemplo, comprarnos el último celular que salió, el último móvil, no es una necesidad, basta, no es así, por más que el ego te haga creer que es así, ¿sí? Entonces, eso es más una necesidad. Ahora el querer, el querer es más oportuno, es muy imaginario, hoy quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro, es como que depende de los registros, ¿sí? Entonces está diferenciado, lo que solemos hacer es mezclar todo, ¿está bien? Mezclamos el deseo con lo que queremos, entonces, ¿qué pasa? A la hora de comprometernos con algo, ¿con qué te estás comprometiendo? ¿Con algo que querés? ¿Con una necesidad? ¿Con un deseo? La necesidad, desde este punto de vista, es lo primero. A ver, por mucho que vos digas, no, yo quiero estar con, por ejemplo, quiero estar con esta persona, no quiero comer más, no me interesa, es más fuerte, el querer estar con esa persona, yo le voy a decir, no, mirá, vas a tener que comer primero, respirar, después sí, si querés, el querer pasa por otro lado, es imaginario, ¿sí? El deseo es el verdadero, es eso que se llama misión de vida, es lo que realmente te moviliza, el deseo no es cualquier cosa, ¿sí? El deseo no es un antojo, el deseo es otra cosa, es mucho más profundo. Entonces, para poder comprometernos con algo, vamos a asegurarnos que nos comprometemos con los deseos, no con lo que queremos cada día, así nomás, ¿sí? Y va cambiando con la edad, con lo que sea, o con la necesidad. No sé si se entiende un poquito, entonces vamos a fortalecer ahí y vamos a conectar en esta tríada que hicimos, vamos a escribirle adentro, si alguien lo quiere tener en la heladera, en algún lado, si alguien dice, uy, es verdad, yo tengo todo mezclado, utilicen esta tríada, hacen un triangulito, le ponen querer, desear, necesitar, y adentro ponen compromiso, y lo tienen ahí. Cada vez que el inconsciente vea eso, va a separar. ¿Está bien? Y vamos a fortalecer para que esta tríada esté bien, bien, bien fuerte en cada médula espinal de cada uno de nosotros. Y sobre todo conectado hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Y en este caso el que está desanudado es el hemisferio izquierdo. El que dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde saco la razón? ¿Dónde tengo el aprendizaje? El cómo, 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 eso está en el hemisferio izquierdo. O sea que vamos a sacar todos esos cómo, ¿no? Y vamos a ver señales. ¿Qué les parece? Vamos a fortalecer ahí, bien fuerte esta tríada, límites internos y externos, dinámicas internas, vértices y conjunciones, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y que esta tríada no funcione hoy y siempre. Cada vez que piensen en esta tríada se fortalezca en cada uno. Lo podemos hacer todos, ¿sí? Listo, Pablo. No sé si querés vos o a la gente. Impresionante, Gaby. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estoy chequeando el chat, además de disfrutar de la parte práctica de que, bueno, ha habido mucha movilización energética, sí, hubo, bueno, sudores, escalofríos, calor, en mi caso mucho calor interno también, o sea, muchos, por eso, todos síntomas de movilización energética. De mi parte, agradecidísimo, Gaby, sinceramente, no sé si vos querés ubicar algo más respecto de la parte práctica, si no, si te parece, ya cerramos el programa de hoy. Entiendo que va a haber otros programas, ya una hora y media creo que fue algo que nos sorprendió a ambos, pero por sobre todo lo principal es que lo disfrutamos, pero bueno, no sé si querés mencionar algo más, Gaby, en caso de que quieras mencionar algo, adelante. Bueno, ahí voy. Nada, agradecer a toda esta gente maravillosa que te acompaña en tu canal, ¿sí? Agradecerte por haberme invitado, compartimos muchas cosas, pero sobre todo la visión, una visión de una vida mejor para todos, nosotros estamos comprometidos con este camino y estoy segura, pero muy segura que las personas que están acá porque también están comprometidas, quieren mejorar su vida, quieren mejorar el mundo, quieren, y están pro vida, ¿sí? No pro todo lo que no queremos, hay que diferenciar, vamos a poner función paterna, esto no, esto sí, ¿está bien? Bueno, agradecer porque creo que cada vez que hacemos un programa, que nos encontramos, vamos dejando una semillita más, pero no solamente nosotros dos en este caso, la gente que estuvo acá está colaborando, y quieren que les diga otro secretito y esto, pero créanme que es así, cada vez que yo hago un programa de algo, así me invitan, ¿no? Ahora que trabajamos sobre esto, cuando la gente lo mira, toda la gente que estuvo en el vivo es como que lo, se empieza a amplificar en la vida, esto no es casual, es porque todos estos hilitos se empiezan a desparramar por el mundo, entonces el mundo ya te ve de otra manera, ¿sí? Y lo hiciste, ¿por qué? Porque lo hicimos desde la coherencia, sin hacerle daño a alguien, al contrario, estamos trayendo más limpieza, ¿sí? Y bueno, y sobre todo este universo FI que es una maravilla, está bárbaro, me gusta, ya sabes que me gusta el nombre, me gusta lo que haces, y bueno, la próxima te voy a invitar a mi canal, así que, bueno, invito a toda la gente que está acá también, si hay alguien interesado, obviamente, en aprender a hacer esto, ¿qué hago yo? Lo vamos a hacer, vamos a estar tres veces por mes, ¿sí? Para que se hagan una idea en dinero, se me preguntan, uy, ¿cuánto va a salir? Que eso sale caro, como me dicen, no, olvídense de lo caro, ¿sí? Porque no es la idea, no es la idea, ¿sí? Así que, bueno, para que se hagan una idea, va a ser mucho menos que un dólar diario, mucho menos, ¿sí? Tratando de bajarlo al mínimo posible para que haya más gente que aprenda a manejar bioenergía en sus hogares, porque nos hace falta eso, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias, gente, por coparse con esto y por estar participando acá en este tan lindo, tan lindo canal. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, Gaby, muchísimas gracias a vos, la verdad que fue un programa bellísimo, no solamente por lo que recorrimos, en lo que tiene que ver con la temática, sino también con la parte práctica y por sobre todas las veces que siempre lo menciono, por más que a veces me digan, ¿pero por qué lo mencionaba? ¿Por qué estás 10 minutos saludando? Para mí es muy importante, para mí es muy importante vos, ahí que estás, del otro lado del chat, vos, que estás ahí, aportando con tus comentarios, sos muy importante en este programa, en el canal y también que disfrutes de esto que transmitimos. Es una semilla que tanto Gaby como yo compartimos, transmitimos desde la propia experiencia y consideramos que es indispensable para estos tiempos que esa semilla germine, que geste sabiduría a quien guste gestar sabiduría, ¿sí? Así que de mi parte, nuevamente, agradecido con vos, con vos también, si te encontrás con este programa luego, ya sabés que está grabado en Universo FI, en caso de que no te hayas suscrito a Universo FI, te invito a que te suscribas, así recibís las novedades y también, nuevamente, cuando Gaby esté en un programa próximo en vivo, que ya lo hablaremos, lo planificaremos, también lo podés disfrutar en el programa en vivo. De mi parte, agradecido, con todos ustedes, con vos Gaby, nuevamente, ya creo que te agradecí como 10 veces, pero no importa, vamos a agradecer una vez número 11, muchísimas gracias y quiero simplemente mencionar, y no tan simple que tiene que ver con lo que mencionó Gaby antes, cuando tu deseo está por sobre tu economía, tu economía se amolda a tu deseo, esa es la semilla que quiero que también te lleves para con vos, que la trabajes, que la germines, que le impregnes esa energía que estuviste moviendo a través de la práctica que Gaby compartió con nosotros y que interiorices ese tip que no es en realidad un tip solamente teórico, sino que tanto Gaby como yo sabemos que es así, es un tip que después cuando lo practicas cobra vida, y te lo repito de nuevo, en caso de que tu ego desee que lo olvides, cuando tu deseo está por sobre tu economía, tu economía se amolda a tu deseo, se expande a tu deseo, al que tenga oídos para oír, que oiga, de mi parte muchísimas gracias, te invito también mañana, ahora sí, ya antes de cerrar el programa de forma definitiva, el día de hoy, te invito mañana a través de la caja de Pandora, voy a estar transmitiendo en vivo, nuevamente, con un tema también muy, muy interesante que obviamente se integra eficazmente con el tema de hoy, con la práctica de hoy, y que tiene que ver con la importancia de desaprender eficazmente. Así que ya sabés, si mañana querés acompañarme también a través de la caja de Pandora a las 20 horas de Argentina, mañana te aguardo, y si no, después también conectarás con el programa cuando ya esté subido en la red. Ahora sí, habiendo hecho los saludos, habiendo compartido la práctica, habiendo compartido el tema, habiendo compartido esas semillas que está en vos, que las gestes, muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente en un nuevo programa de Universo Fi. Hasta luego.